Estamos en otro video de pesca, tenemos 6 cañas tiradas y no pasa nada todavía vamos a probar a ver si podemos sacar a qué cosa, algún quitasueño o algo, una mojarrita ahí creo que está picando el mío con lombriz, pero bueno, a ver si saca algún surubí con lombriz vamos a probar con suñuelo acá en la costa y si sacamos algún tarralira acá en el Casa de Pesca están sacando con la red, sacamos dos abalitos y un lenguadito, un lenguadito, un río, vamos a hacer la evolución, ponerla acá estos pescaditos se van, se crían acá y después se van al mar ahí está, ni se alcanzaba porque es el mismo color del agua vamos a filmar a ver si sacamos algo ahora, por ahora nada, dos abalitos con red un par de picos muy buenos, la verdad que sí, pero no alcanzamos a grabar ahí está la arenera, y bueno, vamos a ver qué pasa bueno, ahí Rafa ha enganchado algo, bajate acá un pescado no, mando, no sé qué, palometo con coludo enganchado al labio mira que ya es sabiente la fuerza que tiene caca, 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 tironear, vamos desenganchamos y devolución guarda, amigo pelotuda, no sé para dónde ir gente, seguimos acá están comiendo comida una buena milanesa, un sándwich de milanesa con un buen juguito, un jugo mejor dicho está bueno mientras esperamos el pique de un quitasueño es grande, eso no se quita sueño no, pero que se me escapó hoy, era grande bueno, ahí va, ahí, también más gente más gente esperemos sacar algo creo que lo he sacado ahora y el sur de que se me escapó hoy y yo de la raya nada más, no pido nada más ahí Rafa me enganché una raca, se ve porque recién se aplomó y ahora se volvió a pegar al piso y despacito viene despacito, despacito viene baja el ráfter si, pero hay que trabajar se me está despegando ¿está bien? no, no es lo más grande que hay pero parece que tira despacio, no más despacio no sé si será un palo no, no creo, no te metas tanto no, no creo que sea un palo porque si viene así recién estaba picando si, estaba picando y la clavo si, estaba picando este no ha enredado no quiero perder si es un pincalo o no quiero perder bueno, venimos atrás vení para que te toque ayudar con esta caña si, pescado pescado despacio lo vas a hacer despacio vení no, dale dale, vos traes el pescado dale tonto no tengo el día del 40 despacio vení para acá atrás pasa por arriba mirá la línea esta si, jugale, jugale con la con el nylon una rata pasale por arriba esta línea mirá pasale por arriba pasale por arriba ahí está, ahí está el pescado más grande hoy, hasta ahora hasta ahora sí una rayita jugale, jugale nomás con el nylon jugale que ya va a zafar de acá y ahí le maté el nudo ahí le maté el nudo sí, pero vení más atrás vení que la va a tener que ir sacando así dale un poquito de línea ahí está, ahí viene 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 ahí viene ahí viene agaché despacio no va a venir veníte para acá atrás veníte acá no le, no le daba fuerza no le daba fuerza no le daba fuerza así porque va a cortar jugale con el nylon no, vaya a agarrar el nudo esta claude un chuesazo guarda, 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 guarda guarda, guarda guarda, guarda que está la cola ahí atrás por eso la traves guarda, guarda guarda, guarda guarda la cola guarda que hermosa guarda vamos a estar en línea que decís Rafa? impresionante yo pensaba que era un pedazo pero como la traía al revés hacía mejor vamos a buscar un abril o algo para pisarle la cola para pisarle la cola y mi machete está por ahí? vamos a cortar la cola si, vamos a cortarle o la va a alargar no, no sé vamos a llevarla y no sé entonces si, a ver que le voy a cortar la cola vos la sabés tripar? si pasa que no sé si es chica para llevarla igual, igual vos la vamos a llevar vos decís? si le puedo pasar la machete amigo con la gente mira lo que es esto que hermoso vamos a cerrarla pero vamos a llevar para comer esta noche también con la paz porque que es lo que es? si es palomero palomero con que? con un grasito de una morenita si palomero si palomero si palomero y bueno ahora con este solazo cuantos grados? 40 grados? y 38 por lo menos 38 y como 5 o 6 por ahí no basta mira con un grasito un grasito moreno si mira esta esta comiendo camarote si mira como saltan ahí todos los sabalitos todo por allá otra corvina esta ahí se va la palomera y allá el chico ya está con la corvina vamos a esperar el pique si tenemos 3 4 cañas tiradas y me pasa la hacha y me pasa la bueno la la raya nos dio una alegría por lo menos algo pero bueno vamos a seguir a ver si podemos sacar algo gente por favor aunque sea playo no se metan al agua por qué le digo esto esa ahí esa herida ahí me chuseo una raya recién y ahí ya esta para hacer el fuego ya Javier para poder echarme no fuego no grasas sino agua caliente después masajear un poquitito que salga todo que salga todo la la baba digamos porque si pasaba agua fría el agua la baba no muere la bacteria no muere la bacteria la baba como que se hace medio gelatinosa digamos y no queda todo pegada entonces después tenemos que apretar así apretito masajeando así y ahí ahhh que arde si y ahí y como ves y y que no me acuerdo ir masajeando ir echando el agua caliente y y y y y y y y y